bueno qué tal hola amador ahora ya llega el día del seminario no y pues cuénteme un poco no como como entraste al seminario estando en la universidad y yo entré al seminario pues después de un tiempo de reflexión y de meditación yo sentía presentía que el señor me pedía algo más y durante la universidad me terminé de decidir descubrí en un viaje en el último viaje que hizo juan paulo segundo españa en el año 2003 pues descubrí que el señor me pedía entrar al seminario acabé la carrera así como tú y entré al seminario de alicante y que estudiaste yo está antes de antes de estudiar el seminario estudié magisterio entonces amador tú también has estudiado en la universidad y estuve de la universidad también y que qué tal cuéntanos pues bien estuve como unos cuatro cursos en la universidad solamente y entonces en cuando estaba en tercer curso me confirmé porque empecé a ir por una parroquia y después pues fui yendo más a la iglesia y por allí hasta que ya pues llegó un día que pensé lo de entrar al seminario pasó ahí un tiempo que estaba por la parroquia y entonces ya pues al final entré al seminario y terminé la universidad estando dentro del seminario todavía vamos que te decidiste que el señor te pedía ser cura y tú y tú le dijiste que sí sí y te arrepientes de qué de decirle que sí para entrar al seminario bueno no lo sé a lo mejor todos los días no pero porque tiene que haber duda para poder reafirmarse exactamente y usted no se arrepiente yo si quieres que te diga la verdad cuando me decidí o cuando me di cuenta que el señor me lo pedía yo no me arrepentí o nunca de del paso que tomé además siempre con esa con esa también es verdad que cuando uno entra al seminario con más edad de los 18 de los 18 años como tú pues pues tiene ya las cosas un poco más claras no pero no me arrepiento además volveré a hacerlo que me lo pasé muy bien qué personas han marcado tu vocación bueno yo empecé a plantearme la vocación cuando cuando entré cuando entré entre fui a una parroquia no me incorporé una parroquia aquí en albacete y entonces empecé a conocer los curas dio la casualidad o la providencia evidentemente el señor hace así las cosas y entonces empecé a conocer a seminaristas que se iban a ordenar de curas que luego fueron fueron el párroco de la parroquia el vicario parroquial de la parroquia y hay un personaje fundamental que es un sacerdote mayor que ya murió hace un par de años don emeterio que que a mí me impresionó por la acogida y por el por el cuidado que tenía con los jóvenes estaba muy pendiente de los de los jóvenes y nos animaba a la misa dominical a la confesión frecuente a hablar con dios en definitiva no y entonces a partir de ahí pues yo me fui fijando en ellos y entonces pues ahí empezó un poco el como dios empezó a marcar el camino una madre que es lo que a ti te ha parecido más importante de lo que has estudiado y vivido en el seminario pues más importante más importante yo creo que en el seminario que se cuida mucho la liturgia y la oración y los estudios sobre todo muy importante no porque por lo menos yo que no de pequeño yo no he ido a misa ni estas cosas ni tampoco me como cualquier que yo normal pero cuando ya vas a la iglesia entonces te preguntas cosas y dices y esto por qué y yo por qué pues eso los estudios donde lo entiendes entonces por eso me parece importante porque en un mundo en el que ahora tenemos que dar respuestas ante tanta pluralidad de opciones la verdad es que tiene que ser así desde el punto de a mí siempre me parecía cuando estudié en el seminario me pareció pues como una apertura de visión de ampliar horizontes de ver más allá de las propias narices verdad entonces a mí a mí me ayudó mucho también como decías pues el tema de conocer a dios de otra manera no quizá el rostro de dios de una manera más profunda más más rica bueno y cuéntame cómo es la vida del sacerdote no o sea dónde y es bueno si pudiéramos hablar así de de qué pilares no forman parte de la vida del sacerdote el primero y el fundamental siempre es el trato con dios el que nos donde encontramos el motivo para seguir adelante porque aunque es muy bonito ahí al al principio de ser cura dices que muy bonito es con una especie de de romanticismo ¿no? qué bonito ¿no? entregarte el corazón a las almas ¿no? salvar todas las almas ¿no? pero luego en el día a día te vas como te vas reconciliando ¿no? con esa realidad ¿no? y con esa vida pues que nos que nos va abocando que nos va nos va convenciendo por lo menos a mí que o es con el señor o nada la pues eso las obligaciones de la liturgia de las horas que nos hacen sobre todo no sólo rezar por ti sino rezar para los demás o por los demás ¿no? a mí me gusta mucho esa idea de rezar por los que no rezan luego la celebración de los sacramentos pues es el pan nuestro de cada día la catequesis el acompañamiento a los enfermos que es una realidad difícil y que ahora después de la pandemia es un poco hay como una barrera más para poder acudir a a ver a los enfermos y luego también compartir la vida con la gente ¿no? con las personas que tenemos a nuestro alrededor como los primeros cristianos y luego claro el gran la gran llamada a crecer en el mirad como se aman ¿no? en el mandato nuevo ¿no? del señor ¿no? amar a los demás como a ti mismo ¿no? a Dios y al prójimo a Dios y al prójimo a Dios y al prójimo a Dios y al prójimo